Mientras ustedes piensan que todo es bonito Yo me encuentro peleando con el destino Que es lo que ocupo pa' no estar jodido Un corazón pio no tener ni un amigo Ahora ya no puedes confiar en nada La privacidad se acabó a la chingada Todo te lo informo una mugre pantalla Menos de un segundo problemas desatas Y la ignorancia a veces te hace perder El corazón no siento pa' mí es un engaño La palabra amor me terminó dañando Esperanzas, sueños, todo el tiempo hablando De un día para otro Te hacen del rebaño No es nada extraño Hay que entender que es lo de hoy Y así suena su compa Manuel Rodríguez Que no mi compa Gil Clasificado El acomedido es el perjudicado Por tu buena acción Termina en tierra echando Mejor hay que ver y quedarse callado Y así que abren, me abren, ya no me harán daño Y aquí su rastro Y aquí su rastro Hace siglos es como Cosas de la vida que nos van pasando Por eso a la mente hay que irla preparando Que en un suspiro Dios quiera y nos vamos El ciclo es muy claro, imposible cambiarlo Que está marcado El nacer, desaparecer Música 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 Música